Vamos a bailar, como viene Jai, es Jai, el estilo es Jai, pero como es época de muertos y Halloween, vamos a bailar Hotel Transmoral. Me emociona muchísimo. Yo voy a ir de Mavis y Luis Fer de Jani. Entonces, estamos justamente montando esta coreografía. Mavis, ¿quién dijo Mavis? Mavis. 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 Es que me da pena, porque me he tomado mi líquido y estoy tan cerquita de mi compañero, me da pena que me huela la boca. Un, dos, tres, cuatro. No, solo Luis. Un, dos, tres. Ah, ya. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cinco, seis, siete, ocho. ¡Somos muy peli! No, pero a ti es que me estoy contento. ¿Qué es eso? Y sí, 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 sí. Vuelvo a mover. Bajé, me pasa. ¿Perdón? ¿Para dónde va? ¿Para dónde va? No, no, sencillo, sencillo, sencillo. Ya había nuestro modo. Uno, dos, tres, cinco, atrás. Cinco, seis, siete. un, dos, tres, cuatro a cinco, seis a siete en contra de mis pies como ocho brazos bra. le vas a dar la otra igual a ti y ahí derechita yo no quiero que hagas de aquí, quiero que saltes y dejes abajo no, vente a mano gírala ahí, traigo con el brazo no se sabe sube la pelvis y la vas a aventar y tú tienes que saltar vuelves para un pum para un pum pero hace cuenta que sí 1, 2, 3 gire pam gire sí, sí es la primera vez gire 1, 2, 3 y ahí es 1, 2, 3 y yo y yo como lo que sé esa parte porque sería que estaría parado es que se puede poner como un tabla roca que parezca parte de la pared y es como una caja ¿ves donde está el estudio? la parte del estudio o sea, si esta es la pantalla está el huequito del estudio detrás del piso todo el espacio detrás puede ser una caja ok es que la idea es que al final de la ecografía se abre el y nos vamos a meter todos ah, ok ya me entendiste o sea, lo ideal es que pudiera tener la misma pared del estudio un hueco y que ahí estuviera enfotrado la entrada del sarcófago para que entonces se viera más padre o a lo mejor no necesariamente en la pared sino ves que tiene como un pedazo así el sarcófago ¿no? y luego el sarcófago pero que adentro estuviera falso para que pudiéramos entrar todos a ver si se puede si no, como decía Luis pero hacer como una ambientación una hoja del tripli que el el ataúd no tenga el fondo empotrarlo hacerle el hueco a la pared del tripli y ya nada más que o sea, hay una pared falso que se apure despegada de la pantalla también para la pantalla déjame comentarle y si no ahorita regreso va pero es que no puede venir a ver si, pero es para que le comentes y ver que hacemos a ver si se puede si no, pues ya para cambiar el final no, yo creo que sí si, porque entrarán 4 o 5 personas no da tiempo no lo vas a cambiar no vas a cambiar nada gracias si y este, para que entonces yo desde el inicio pensaría que tú estarías si, yo ya estaría ahí si, porque como ya está montado yo saldría de aquí si, si, si yo haría aquí abro 2, 3, 4 y hago todo para llegar con aquí decíamos que en el caso que ya estuvieras ahí ok ok porque entendía es lo primero que baja si porque ya está dando su tiempo va lo ensayamos entonces entonces hay que ir a la entrevista chico, rápido ok que se siente ensayar esta coreografía padrísimo, mírame literal estoy sudando pero es que está bien padre porque ser Mavis está bien bonito al ratito tenemos que ir al vestuario para ver cómo va eso porque esta versión de Mavis como abro las piernas y todo no va a poder ser en falda va a tener que ser como en algo así en un churcito para que quede chingón y le vamos a pedir a Rita los zapatos rojos no yo puedo decir que en el que me fascinó pero